Muy buen día, mi nombre es Laura Rodríguez y hoy vengo a explicar el funcionamiento básico de un motor. Sabemos que un motor produce movimiento gracias a la inversión de polaridades. ¿Qué es la inversión de polaridades? Les voy a explicar mediante este ejemplo. Tenemos dos imanes y sabemos que los imanes tienen dos polos, positivo y negativo. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Esa fuerza que se genera ahí es un campo magnético, el cual lo podemos encontrar en el motor. Este embobinado está simulando un imán y cuando le ponemos corriente eléctrica nos está generando un campo magnético. El cual produce movimiento gracias a que el eje en su interior trae un imán. Que está intentando unirse con el otro imán, el cual es simulado por el embobinado. Y eso es lo que nos produce movimiento. Y básicamente ese sería el funcionamiento de un motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!